Para mañana, el Frente No. 34, se extenderá como estacionario sobre el centro y noroeste del Golfo de México. La masa de aire frío asociada al Frente mantendrá el evento de Norte, con ráfagas superiores a 60 km por hora en la costa sur de Veracruz y rachas mayores a 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, un nuevo Frente Frío se aproximará al noroeste del país e incrementará el potencial de lluvias en Baja California. Ambos sistemas originarán los siguientes efectos. Precipitación máxima Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes, 25 a 50 mm, sur de Veracruz, Tabasco y Tiapas. Lluvias con intervalos de chubascos, 5,1 a 25 mm, Baja California, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Lloviznas aisladas 0,1 a 5 mm, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Quintana Roo. Nota, las zonas de tormenta implican relámpagos, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y probable formación de tolvaneras, turbonadas, trombas, torbellinos o tornados. Temperaturas Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados Celsius bajo cero, zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius, Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vientos fuertes Evento de Norte, con ráfagas superiores a 60 km por hora, costa sur de Veracruz y rachas mayores a 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, pronóstico por regiones. Valle de México, cielo parcialmente nublado y con bruma la mayor parte del día. Lluvias aisladas vespertinas acompañadas de actividad eléctrica en el Estado de México y Ciudad de México, ambiente cálido, viento de componente este de 5 a 15 km por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y mínima de 9 a 11 grados Celsius y en el Estado de México temperatura máxima de 22 a 24 grados Celsius y mínima de 3 a 5 grados Celsius. Península de Baja California, cielo parcialmente nublado con intervalos de chubascos vespertinos en Baja California. Ambiente fresco durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 km por hora. Pacífico norte, cielo medio nublado. Ambiente fresco a lo largo del día y viento del suroeste de 20 a 35 km por hora. Pacífico centro, cielo parcialmente nublado. Por la tarde se prevén lloviznas aisladas y actividad eléctrica en Jalisco y Michoacán. Ambiente caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. Pacífico sur, cielo medio nublado con lluvia persistente con acumulados fuertes en Chiapas e intervalos de chubascos en Oaxaca. Ambiente caluroso a lo largo del día, principalmente en zonas costeras. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora y evento de norte, con rachas superiores a 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Golfo de México, cielo parcialmente nublado la mayor parte del día. Por la tarde se esperan lluvias persistentes con acumulados fuertes en Veracruz y Tabasco, y lloviznas aisladas en Tamaulipas. Ambiente templado y evento de norte, con rachas mayores a 60 km por hora en la costa sur de Veracruz. Península de Yucatán, cielo mayormente despejado la mayor parte del día. Por la tarde se incrementará la nubosidad y se prevén lloviznas aisladas en Campeche y Quintana Roo. Ambiente caluroso a lo largo del día. Viento del sureste de 20 a 35 km por hora, con rachas de 45 km por hora. Mesa del norte, cielo medio nublado con lloviznas aisladas en Coahuila y Nuevo León. Ambiente templado a cálido a lo largo del día. Viento de dirección variable de 25 a 40 km por hora, con rachas superiores a 50 km por hora en Nuevo León, Durango y San Luis Potosí. Mesa central, nublados vespertinos, intervalos de chubascos y actividad eléctrica en Hidalgo y Puebla, y lloviznas aisladas en Querétaro y Tlaxcala. Ambiente templado a lo largo del día. Viento de dirección variable de 15 a 30 km por hora. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en... No se reportaron lluvias significativas. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en... Mérida, Yuc, 37,7, Campeche, Camp, 36,3, Río Verde, SLP, 35,8, Cuachacoalcos, Ver, 35,0, Villahermosa, TAP, 33,9 y Tacubaya, CDMX, 26,4. Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en... La Rosilla, de Geo, menos 8,5, Nuevo Casas Grandes, Chi, menos 5,4, Ejido Nuevo León, TBC, 2,4, Altar, Son, 2,6, Toluca, Edo, Demex, 4,2, Coyoacán, CDMX, 8,8 y Tacubaya, CDMX, 13,5. En esta nota, clima Estados de México frente frío lluvias.